Como si quieres, que también lo logras, si te lo confones, no lo vas a lograr. ¿Qué ando, tipo? ¿Cómo estén? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de poder estar con ustedes una vez más y hoy quiero compartirles una cosa que me tiene muy contenta y muy feliz y viene siendo, pues, que me pude, por fin, grabar de YouTube Space. Y graduar, vamos a comenzar con las confusiones y las aclaraciones. Me grabé porque completé mi curso. Entonces, cuando completas un curso, se les llaman graduaciones. Estos son recursos disponibles para todos los niveles de creadores en YouTube. En YouTube, perdón. Ya sé que todos nos decimos YouTubers, pero en YouTube no usan ese término. De hecho, usan la palabra creators, creadores. ¿No? Así es como nos llaman ahí. Ahora, hay niveles y hay para gente principiante y gente avanzada. Yo, por ejemplo, en ese grupo que me tocó, tenías que tener un mínimo de 500 subscribers. Tenías que tener un mínimo de 60 videos en los últimos seis meses. También era muy importante. Lo que pasa con YouTube es que uno piensa que todo es automatizado y que es como un robot. Pero es lo que aprendí en YouTube. De hecho, sí, ¿verdad? Seguían por eso. Pero ellos tienen un equipo de personas. O sea, en Londres, Tokio, Nueva York, San Pablo, Berlín y París. Y Los Ángeles, que es donde tú puedes ir a hacer esas clases. Y ellos se dedican a, por ejemplo, a todos los que van a aplicar y a los potenciales YouTubers. Y se contacta con ellos. Entonces, a mí la forma que me contactaron fue vía email. Y hay dos formas. Puedes esperar a que te manden un correo electrónico. O puedes tener la solicitud. De hecho, no sé si estén abiertas las solicitudes porque corre por ciclos. Entonces, tienes que estar al pendiente en la página de ellos. Estar mirando cuando se abren las aplicaciones. Cuando apliques, tienes que estar muy específico con qué es lo que quieres. Porque es como entrar a una pequeña universidad, honestamente. O aplicar por un trabajo. O por una internship. Porque te hacen varias preguntas. No se me asusten, ¿ok? Nada que no puedas contestar. Obviamente, eso es para personas que... Todo el mundo puede abrir una cuenta de YouTube. Todo el mundo está abriendo una cuenta de YouTube. Pero no lo dijeron. Bueno, solamente un por ciento. Las estadísticas han probado que solamente un por ciento de los que salen y inician día con día con día con día. Son constantes y llegan a ser un canal estable, ¿no? Un canal estable con sus seguidores. Hay muchos factores. Lo primero, como sea la economía, aquí en China, donde estés, de donde seas. Todos necesitamos una forma de ingreso. Ya es a que tengas esposo o no, tengas padre o no. Son muy pocos los afortunados que económicamente no necesitan el dinero. Yo he mirado cientos de videos y todos te dicen lo mismo. No lo hagas por el dinero. Falta mucho para que hagas dinero. Y lamentablemente no... Es cierto hasta cierto punto, pero no lo es. O sea... Por eso te digo, ten mucho cuidado cómo llenas la solicitud y qué les estás diciendo a ellos. Porque YouTube a ofrecernos programas así a nosotros, ellos invierten tiempo de dinero porque en los maestros, también en los mejores maestros, también en expertos, en personas, anécdotas. Por ejemplo, este botoncito es de acrílico, estoy segura que no les salió gratis, lo tuvieron que pagar. Hay refrescos, hay comidas, te hacen una fiesta. Hay muchas cosas, ¿no? Y es un negocio, al final del día nosotros creamos contenido y eso le da la oportunidad. YouTube cobra publicidad, ¿no? Entonces todos ganamos y todos ocupamos de uno el otro. Pero ellos no van a perder tiempo con personas que dicen, no pues, YouTube nomás quiero, no sé, quiero que sea un hobby y no me importa ganar dinero. Porque YouTube va a decir, ok, perfecto, es un hobby, no te interesa ganar dinero, ok, bye bye. No bye bye como no te van a correr de YouTube ni nada. Pero van a, yo pienso, no me consta, pero no lo dieron a entender, se van a saltar a la otra aplicación. Porque ellos están buscando a personas que sean sedientos de hacer una carrera en YouTube, a crecer. Se hablaba mucho de que sí, YouTube, hasta cuando llega, no se sabe. Pero, por ahorita, YouTube es YouTube, ¿me entienden? Y así salgan nuevas redes sociales. Es muy difícil que... Está tan conectada la gente del mundo en YouTube. Que es... No es imposible, pero es muy difícil que... De la noche a la mañana que 4 o 5 años YouTube desaparezca, ¿me entienden? Entonces, por eso, si quieres hacerlo, hazlo. Y suena esa contigo, contigo misma. Y sabes qué, si quiero ser YouTube, quiero fama, quiero crecer, quiero darme a conocer, quiero divertirme, quiero ser mi propia voz. Y también quiero tener dinero, porque recuerden, todo cuesta, todo cuesta. Si quieres hacer un video, una receta, un DIY, lo que sea, tú tienes que invertir tiempo. Tu luz no se paga sola, el internet no se paga solo, tus herramientas, tu computadora, tu cámara, tus luces. Está comprobado que entre más inviertas en tu canal, más probabilidades de generar ese dinero para atrás. Obviamente, hay de todos los gustos, hay canales que hoy suben un video y mañana tienen, no sé, millones de visitas. Son videos virales. Una de las cosas por las cuales a mí me aceptaron fue porque tengo muchos videos. Y sí, es cierto, no tienen muchos videos. De hecho, otra persona dijera, ¿pero por qué me lo dijeron? No dijera, me lo dijeron. ¿Qué por qué? De hecho, la muchacha me escribió un mensaje y, ¿cómo lo hiciste? Quiero saber a quien conoces y yo me quedé, no, no conozco nada bien. Pero es muy importante que subas y subas y subas y subas y subas videos. Van a decir, ok, ¿qué pasó con calidad versus cantidad? Si no entienden, en YouTube no es que no les importe la calidad porque obviamente son los videos que producen, reproducen más producciones y más dinero. Pero al principio es muy importante que tú subas muchos videos y mucho contenido porque así tú vas a saber que le gusta a la gente y que no. Y yo, de hecho, mis videos no tienen, hay videos que no vienen a las 100 visitas. Pero, yo ya sé, yo ya me doy cuenta que le gusta a la gente y que no le gusta. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, muy fácil. Esa es la otra cosa que les iba a decir. Por ejemplo, puedes tener 5 mil suscriptoras y cada video tiene mil visitas, ¿ok? Es un suponer. Ahora, YouTube va a decir, ok, Alisa, tienes mil visitas pero solamente se terminan a 20 segundos. ¿Por qué? ¿Algo hay? ¿Por qué no se están quedando? ¿Por qué no estás reteniendo esos videos? Ahora, yo puedo tener 20 visitas pero miran, 4 minutos de 5, ¿verdad? Algo estoy haciendo bien. Eso se llama retener público. Entonces, ahí sí vale más la calidad que la cantidad. Pero, es muy importante que tú te la pases activa. Hay personas que se dedican. Cuando tú aplicas, hay personas que se dedican. Y es como un pattern. Y están viendo si contestas para atrás, si compartes. Es muy importante que no nomás subas tu video. Porque a veces cuando editamos videos, o a mí me pasa que el momento que ya ves que está en línea, como que uno le da flojera y ya nos queremos deshacer del video, ponerlo y ya. Pero no, no es muy bueno ni recomendable de que automáticamente se comparta. No es, más bien que tú entres, interactúes a cada cuenta individual. Y bueno, eso es otro show, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que hoy es que cuando apliques, primero seas sincera contigo, contigo mismo. Y di, ¿qué quiero de YouTube? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son mis metas? Si lo estás haciendo, porque todo el mundo lo está haciendo. Porque, no sé, por razones que no te motivan para más. Entonces, déjalo como es, como un hobby. Porque no va a valer la pena ir a YouTube. Este botoncito está padre, significa cosas, significa para mí que los sueños sí se cumplen. Pero ese apoyo, que no me rendí, que sigo yendo, desveladas, dejarme trabajo, porque tuve que renunciar a mi trabajo, significan muchas cosas. Pero es algo porque me gusta y yo me lo estoy tomando en serio. Que inició como hobby, ¿verdad? Quiero crecer y también quiero generar dinero. Yo no voy a mentir, yo no voy a ser como, ay no, no lo estoy haciendo por dinero. Claro que toma tiempo. Claro que de la noche a la mañana no me voy a hacer rica. No voy a poder mantener mi hogar haciendo videos de YouTube. Pero la consistencia es la clave. Porque podrá haber muchas muchachas en YouTube, cuentas nuevas, sus videos. Pero eso no quiere decir que porque ellas tengan más visitas que tú, más suscriptores, tú no puedes lograrlo. Ok, people, lo siento mucho. Y yo, desafortunadamente, se me apagó mi cámara y me quedé sin pila. Pero bueno, es para todos los niveles de creadores en YouTube. Es para que te manden tu correo electrónico o estate al pendiente en YouTube y busca en la página de Creators. Y sí, people, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ok, people, entonces si tú quieres ser parte y tener tu botoncito, que también déjenme les cuento que cuando vas te dan una moneda, una moneda por día y yo no me enteré hasta el último día. Eso pasa por no preguntar. Y me tomé unas fotos en el photopool. También me gané, estas son gratis. Y me gané un lladero. Y este lladero es para mi Dream Car, que es mi G-Wagon. Oh my God. Otra cosa que te dan va a ser tu cuaderno de tareas y te dejan tareas. Quiero que te enseñe a pasarlo. Todo este cuaderno que ven aquí. A ver. Todo este cuaderno. Este yo lo compré, pero bueno. Todas son notas de YouTube, ok. Todo, 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 todo. Y se me acabó y luego me compré este Target. Y este no lo llené mucho. Solo unas cuantas páginas. Y súper random. Tú también puedes ser parte de eso. Solamente tienes que esperar a que te manden un email. O a tu ir a la página de creadores de YouTube. Y ver cuándo están y verte las aplicaciones. Recuerda que tienes que tener un mínimo de 500 suscriptores. 60 canales en los últimos 6 meses. Y ser muy activa. Y también, si no tienes los 60 videos. Los videos que tengas. La duración en que ven los videos. Tiene que ser muy alto. No tiene nada que... Puedes tener, no sé. 5000 suscriptores. 1000 visitas por video. Por eso solo ven 20, 30 segundos. Entonces no cuenta mucho. Pero de todas maneras. Aplique. Aplica para donde sí. ¿Por qué lo quieres hacer? Se van a estar contigo mismo. Se van a estar con YouTube. Y sobre todo diviértete. Y nada. Te deseo la mejor de las suertes. Y es así. Como tú también te puedes graduar. De YouTube Space. Les quiero... Se me cerró la página. Pero les quiero decir. Una vez más. Las ciudades. De... De donde puedes participar. Porque lo tienes que hacer. En una de las instalaciones. Aplica. No a la que quieres ir. Porque tú. Ires gratis. Pero tú pagas por todos tus gastos. Ok. Si no pienses que. Ay quiero ir a la Nueva York. Y te voy a mandar. No. Todos apartados. Ellos se... Depende de la clase. Hay clases que te hacen fiestas. Hay comida. Hay veces que nomás hay agua. Hay veces que tienes snacks. Sodas. Y otras cosas. Y siempre procura llegar temprano. Si llegas. Por ejemplo. Si la clase es a las 6. Y llegas a las 6. Ya no entras. Porque a lo mejor dejaron pasar a otra persona. Eso puedes hacer tu clase en Los Ángeles. En Londres. En Tokio. Nueva York. Son Paolo. Berlín. O París. Ok. Tienen muchas herramientas. Y cuando llegas a los 10.000 suscriptores. Es cuando la magia comienza a pasar. Porque ya puedes sacar equipo. Puedes ir a editar en las instalaciones. Puedes usar todo lo que tengan ellos para usar de producción. Obviamente entre más suscriptores tengas. Más vas haciendo Unlock. Que vas abriendo. Por decirlo a otros pases. A más cosas. Y tienen muchos muchos eventos. Como a mi me tocó ver eventos de MTV. De VH1. Tú tienes que ir sola. Si tu canal es individualmente. Y tienes un editor o algo. O alguien perdón. Tienes que apuntarlos. Aplicar por separado. Y tienes que verificar. Que si son tus editores. Que hacen. O nomás puedes poner. Ay sí. Son sacrificios. Que la gente tiene que hacer. Pero está en ti. Recuerda que todos los días salen miles. Y miles. Y miles. De personas sabiendo cuentas de YouTube. No. Pero es el tiempo. Tratando de. ¿Cómo te digo? De conectar con personas. Que no se ven seriedad. Yo me doy cuenta. Es muy fácil darte cuenta. Quienes son los que ven tus videos. De principio a fin. Y quién no. ¿Ok? Esas personas que ven. Suscríbete. Y. Ay qué bonito. O me tocó. Que me dicen cosas. Y no van con mi video. Y te das cuenta. Y sí people. Eso es todo por hoy. Esto es todo. Por hoy. Les agradezco mucho. Porque obviamente. Sin ustedes. Eso no hubiera sido posible. Nos vemos. En el próximo video. Y ya saben. Que los quiero mucho. Les mando mil besos. Nos vemos a la otra. Bye bye. Son recursos.